Porque yo siempre doy lo mejor Y es que es a mí Que fue lo que te pasó Que me dejaste esperando Y mi pobre corazón Por ti se quedó Amigos Disculpen a Saoco Pero este hombre que está acá Enterrado Se llama Cano Estremera El dueño del sonedo Me disculpan ustedes Yo Amo a Cano Estremera El dueño del sonedo El mejor Dando y dando De hoy en adelante Quiero que esto sea Dando y dando Estoy amigos En la tumba en Villa Palmeras Aquí en Santurce En la tumba de la familia Extremara Colón Y quiero decirle a todos ustedes Que lo sepan Que a pesar de que Saoco No es un cantante para nada Pero Cano Estremera A ti De mucho corazón Te voy a dar las gracias Gracias infinita No solamente Por todos los salseros del mundo Por todos los salseros de Colombia Como nos hiciste Como nos hiciste Llenar el corazón De sentimiento Amigos La tumba Del Cano Estremera El dueño del sonedo Gracias Canito Gracias Gracias Mil Mil Y mil gracias El Cano Estremera Amigos Carlos Estremera Colón 1958 2020 Dios rompió nuestros corazones Para probarnos Que Él se lleva No solo lo mejor Te amaremos por siempre Tu esposa El dueño Del sonedo Digan lo que digan Muchos soneros Muchísimos soneros Muchísimos Muchísimos Cada cual con su estilo Pero solo Les digo una cosa Personalmente De parte de Saoco Para mí el mejor Se llama El Cano Estremera Gracias Gracias Cano Esta es la tumba Del dueño Amelaza Como dice el hombre Vaya Amigos Salseros De la hermandad Mostrándole Donde están Las tumbas De los salseros En Puerto Rico Y estamos aquí En Villa Palmeras Maestro De maestros Un lobo Domesticado Un lobo Enamorado Yo tan puedo ser Oye, tremendo Ustedes ya saben Quien lo canta Trucu Tu 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 eres Tu eres Tu eres Tu eres la rueda Le estoy hablando De Chamaco Ramírez A la misma vez De Frankie Ruiz Y Héctor Tricoche Y estoy hablando Aquí en la tumba Del maestro Tommy Olivencia Tommy La familia Pagán Olivencia El hombre de la trompeta El 15 de mayo 1938 Y murió el 22 de septiembre Del 2006 Aquí hay Tomás Olivencia Flor Pagán Figueroa Frankie Otero Pagán Virginia Pagán Viuda de Olivencia Ricardo Ricardo De Paquita Y hijos Tommy Olivencia Gracias Tommy Villa Palmeras En Santurce Amigos de la hermandad Salsera Salsera Y Saoco Siguina Tillano Ustedes saben que yo soy un hombre De las profundidades De visitar los cementerios Porque en la medida Que visitamos los cementerios Los que están en los cementerios Se sienten acompañados Y aquí estoy amigos Ismael Pat Quintana Junio 3 de 1937 Murió el 16 de abril del 2016 Maestro de rumberos Ismael Mi debilidad No solamente fue mi debilidad Este hombre fue un cantante Como dice ahí Un maestro de rumberos Que nos colocó a vivir Y a sentir la música latina Y está en el cementerio La Piedad En Ponce Ya visitamos A Héctor Lavoy Y estoy aquí visitando A Ismael Quintana Gracias Ismael Gracias Yo siempre he dicho Que la historia dentro de la música Yo le he dado Y no le dio la importancia Profunda Que se merecía Ismael Quintana Pero vamos a dar la vuelta Y yo les voy a mostrar Vamos por acá Se va yendo por allá Yo les voy a mostrar a ustedes Otra tumba emblemática Una tumba Fuertemente en el corazón No por acá Llevada en el corazón Como llevamos a Héctor Juan Pérez Lavoy Llevamos a Pide el Conde Rodríguez Llevamos a tantos A tantos Llevamos A este hombre Uy A este hombre Me voy a arrodillar José Luis Cheo Feliciano Julio 3 De 1935 Abril 17 Del 2014 Vivirá siempre En los corazones De tu esposa Coco Hijos Nietos Y hermanos Y de todos Los salseros Del mundo De todos De todos Los salseros Del mundo Irmael Quintana Que está allí Su parcero Y su amigo Y Cheo Feliciano Gracias Cheo Le damos las gracias Por toda esa música Por toda esa manera Tuya de cantar Por toda esa manera Tuya de inspirarte Para ponernos nosotros A sentir A disfrutar Amar La música Latina Gracias Gracias Héctor Lavoy Gracias Cheo Feliciano Gracias Ismael Quintana Amigos Salseros Del mundo Cuando ustedes Vengan a Puerto Rico Saquen el tiempo Sáquenlo el tiempo Tiempo si hay Y visiten La tumba De los salseros La hermandad salsera Isaoco y Sui Acá Yo soy Una de mis canciones favoritas Yo soy Cheo Feliciano Y Más de Quintana Amigos Después de visitar Cachete Maldonado Ismael Rivera El cano Estremera Bien tremendo Si yo llego a saber Que Perico era Sordo Yo paro el tren A la memoria De Rafael Cortijo Verdejo 1928 1982 De tus hijos Hermanos y sobrinos El parcero De Ismael Rivera Rafael Cortijo Aquí en Villa Palmeras En Santurce Si yo llego a saber Que Perico era Sordo Yo paro el tren Vaya Hey amigos Visitando las tumbas Muy importante Para los salseros Yo se las estoy mostrando Matacumbele Así Matacumbele Amigos Ángel Cachete Maldonado Puerto Rico 1951 2020 Familia Maldonado Colón Oye tremendo Este hombre Hey Palmieri Este hombre es De esa fuerza Impresionante De toda la música Neoyorquina Dentro de estos Boricuas Cachete Maldonado En Villa Palmeras En Santurce Las tumbas Amigos salseros De la hermandad salsera Isaoco Suín Antillano Aquí hay varias tumbas En Villa Palmeras En Santurce Voy a mostrarles esta Ustedes ya saben que Una de mis canciones Favoritas Es tarde Ya me voy Y mi negrita Me espera Hasta mañana Porque Cuando salí Dijo negro No faltes Ismael Rivera El sonero mayor Ismael Rivera El sonero mayor Aquí está su tumba En Villa Palmeras Amigos en Santurce Y aquí también En esta tumba Está enterrada Gladys Serrano Y a la misma vez Carlitos Rivera Esta es la tumba De Ismael Rivera Venga visítelo Ey Maelo Gracias Maelo Gracias 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 Maelo Gracias Yo sé Que me van A juzgar Me van Me van A condenar Cuando me vean Con ella Vaya Amigos Venga yo les muestro Cómo restauraron La tumba De Héctor Juan Pérez La voy Y Dentro del homenaje Que le vamos a hacer Sube para allá Yo sé Que me van A juzgar Me van Me van A condenar Ese es Imael Rivera Para que ustedes lo sepan Y venimos aquí La tumba De Héctor Juan Pérez La voy Miren Héctor La voy Les recuerdan Que Algún Desadaptado Aquí en tierra Ponceña Como fue su voluntad Descansan Los restos Del cantante De los cantantes Héctor Juan Pérez Martínez Héctor La voy 1946 1946 1993 Su esposa Nilda Georgina Pérez 1950 2002 Y su hijo Héctor Pérez Junior 1969 1987 1987 La hermandad Salsera La hermandad Salsera Héctor Moisés Vuelve Is Del salsero Del mundo que hemos disfrutado, hemos gozado, hemos reflexionado, hemos enamorado de la misma vez cuantas, cuantas canciones nos hemos pegado unas borracheritas bien tremendas con tu música. Te doy las gracias. Gracias. Esta tumba se dañó y la volvieron a restaurar mejor, mejor que antes. Héctor Juan Pérez Lavoe, el Ponce, y aquí está la hermandad Salsera, y aquí está Sao. ¡Vaya! Familia Luca Quiñones. Amigos, este es el mausoleo de la familia de la orquesta que amamos en el mundo entero. La queremos. Y somos sumamente solidarios, no solamente los salseros del mundo, sino los salseros de la hermandad Salsera y Saoco y su suina antillano con los Luca. Aquí están muchos familiares, en especial Don Quique Luca. Imagino que están, se puede ver una conga, puedo leer, Angélica Quiñones Sánchez, también está, puedo leer de aquí, Rosa Caraballo Ortiz, hay algo que dice, huellas, un mausoleo hermosísimo, siempre hay flores, hay una guitarra, un bongó, unas congas. Cuando usted venga, amigo como salsero, a Puerto Rico y venga a Ponce, lo invito a que visite la tumba de Héctor Lavoe y viene aquí a Cementerio La Piedad. En Cementerio La Piedad está Cheo Feliciano, está Ismael Quintana y la familia Luca Quiñones. Corazón y oración por todos ellos.